La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, se ha acercado tras las elecciones a su ascenso político definitivo tras consolidar a su formación como el partido más votado en Italia, lo que le permitirá formar gobierno con el resto de entidades de la coalición de derechas, la Liga y Forza Italia. El catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, José María Peredo, ha enmarcado la victoria de Hermanos de Italia con un porcentaje muy importante de votos, en una corriente de descontento populista. De que el fascismo, afortunadamente, está fuera de los programas políticos en este momento. Se trata más bien de esos populismos que han aparecido en los últimos años, no solo en Italia, sino en países tan distantes como los propios Estados Unidos. Una derecha mucho más nacionalista, una derecha menos favorable a la globalización. Y afirma que ha ganado con un discurso consistente, duro e incluso anti-europeísta en determinados aspectos. Mientras el consultor estratégico y profesor de EAE, Eduardo Irastorza, ha señalado que con la victoria de Meloni está en peligro el modelo de Europa. Entonces, lo que está en peligro es el modelo de Europa que hasta ahora hemos estado trabajando en construir. No quiere decir que haya países que se estén planteando una reforma, un cambio de ese propio modelo. Y estima que pueda peligrar la llegada de fondos europeos con las grandes diferencias ideológicas existentes.